Muy buenas chicos, Rikwal habla, bienvenidos una vez más al canal y al capítulo siguiente de Kingdom Hearts 2.5 HR Remix Capítulo 62, estamos hoy, vamos a continuar con una de las siguientes misiones opcionales Vamos a vencer ahora que por fin, como ya sabéis, tenemos el nivel del grupo al tope, nivel de 29 conseguido en el anterior capítulo Pues vamos a participar en la siguiente copa, chicos del Coliseo La dificilísima copa paradoja, Titán creo que es Vamos a ver, tenemos que Sí, por aquí, tenemos que ir otra vez a los aposentos de Hades, bueno Esta copa requiere como mínimo el nivel 80, chicos, vale, quería decir que si estáis por debajo de ese nivel Os aseguro que esta copa os va a costar bastante, va a ser un puto infierno, vale, así que Mi recomendación es que, bueno, subáis al nivel 80 Si no queréis más, pues os quedáis ahí y ya está, pero vamos, en nuestro caso ya está el grupo del nivel 99 Todos, vale, así que, supongo yo que habrá más facilidad Bueno, pues vamos a ello Vamos a ver Ahora que por fin tenemos más pH Para activar cosas Vamos a poner, por ejemplo, aunque no se usen, pero Extra límite, por ejemplo, extra fusión Oja sana, blanco fijo mágico Eso no hace falta en este torneo, pero Si queréis ponerla, pues La ponéis Fusionizador también, por aquí Extra hielo, extra objetos y ya está Vale, a ver, ahora con los demás Con Goofy Ponemos los límites Aspirar daño Una vez más, autolímite Cambio automático, otra cura, autocura Y madre mía, está todo quitado, tío, joder Vale, a ver Cura Donald, fantasía, pulgol cerador Extra piro, tal, tal Presa PM Esto no da para activarlo Vamos a ver No pasa nada Tiramos de los Impulsos hábiles Que tenemos un montón ¿Dónde estás? ¿Dónde estáis? Ah, no, tenemos uno, tío Hostia puta Bueno ¿Para quién va? Para Donald A ver Ni con esas, tío Ni con esas puedo No equiparle nada A ver Venga, ponemos esto y ya está Vale Bueno Mira, por aquí Un momento, estamos yendo mal Espérate ¿O no? Sí, creo que sí Era por aquí Estamos yendo mal Vale, por aquí Valle de los muertos Bien Un momento La estadística tesora Ni me he fijado en cómo se queda La verdad En el nivel 99 Bueno, ahora lo miramos A ver ¿Qué tenemos? Fuerza 64 62 Y defensa 69 Vale Los demás igual Imagino Auron Magia 0 Oh my god Joder Auron no destaca Por magia Precisamente Goofy tampoco ¿Y por qué no tiene magia? Donald si tiene Vaya Bueno A ver Ares Que digo que Vamos a ver querido mío Quiero participar En la copa titán Bueno Los requisitos para esta copa Chicos Aparte de ya ganar Las anteriores Pues es subir el nivel De las invocaciones Solamente las invocaciones Al 5 ¿Vale? Cuando las tengáis Pues esta copa estará desbloqueada Así que vamos a ello Este torneo será Lucha solo Pero puede usar invocar Muy bien Bueno pues Vamos a preparar Una estrategia Chicos Vamos a Intentar Bueno Usar todo el rato Magneto O ElectroMasMas ElectroMasMas Es devastador Como veis Además aquí Hay que guardar Las distancias Porque Tenemos límite De puntos Así que Bueno Si queréis tirar De las invocaciones Pues utilizarlas Utilizar Pit de Pan Stitch En fin Todas esas Pero Los otros Vamos a hacer el combate Un poco más épico ¿No? Y no tan aburrido Porque lanzando Simple invocaciones Joder Vamos a morir Venga ahora si Vamos Ahora puedo con vosotros Si no antes Pero no os paséis Por favor Cabrones Venga Eso es Hostia Venga Juntaros todos ahí Vale Facilísimo Con Magneto MásMás Como veis Se hace fácil Bueno Ahí va Sinteme Tía En definitiva En definitiva Tres habilidades Importantes Sobub Magneto Combo Negativo Y maestro De combo Chicos Habilidades Super clave Luego después Del combate Pues tiramos De Magneto MásMás Electro MásMás En fin Hostia Me matan Me matan Ya está Uff Hijos de puta Tío A ver A ver A ver A ver Vamos cabrones Juntaros todos Venga Venga Vaya golpes Plastic Vaya Joder Ah, odio a estos tipos Joder, hostia puta Me vais a matar Corre No me lo puedo creer Venga ya Bueno Aunque veáis que es fácil, como ya veis Unos putos simples sin corazón Nos pueden tocar bastante en las narices Bueno, no pasa nada Lo intentamos otra vez, venga Es el capítulo más emocionante Vamos allá Bueno, si queréis Otra cosa importante, chicos Si queréis reunir los puntos del diario de Pepito Para completar la misión Pues simplemente utilizar todo el rato a Stitch o Peter Pan Vale, así Digamos, alcanzaréis más puntos No conoc échale, la connais Tienes son cash Mira, es usted Más succese No conocí 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 Y no conocí �� Ala, que bestia, tío La mitad de la vida, amiguitas Joder Vamos, ahora, cuidado, cuidado con estos Estos si pueden hacernos bastante pupa Que puta, tío Ahí, venga, vamos Vamos, venga Mierda Me ha quedado otro, ¿dónde está? Espérate un momento, vamos a curarnos un poco Vamos, que está ahí a moribundo, venga, vamos, vamos, vamos Mierda, 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 mierda No, no me mates, por favor, ten piedad, ten piedad Otra vez, tronco, me cago en la De hacer puñetas, hombre Joder, odio a esos tipos, en serio Estos son los enloquecedores Hostia, puta tío Vale, estamos bajando drásticamente los puntos De eso ahora No me gusta Venga, podemos ¿Qué ronda es? La seis Vale ¿Dónde ibas, amigo? A ver, el combate de antes A ver ahora cómo se hace Vamos a ver Venga ya, tío Ni nos tocan ahora Venga ya Joder Estas cosas son las que me fastidien Antes nos han dado Sin parar, Ariana A la primera, tío Sin recibir golpes Joder A ver, a ver, a ver ¿Qué eres, Goku? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué? ¿Por qué te... Con este te transportas Venga, hombre Hostia Vamos Todo el rato Venga, vamos Juntemos ahí las fuerzas Vale, atrás Atrás, atrás, atrás Corre, corre, corre Sora Venga, muérete Vale Lo conseguimos Última ronda, chicos Vamos allá ¿Quién nos sale? Vamos a ver Anda, Hércules Vamos a ver Vamos a ver De qué pasta has hecho Hostia, puta, tío Vaya golpes Vete Para, para Vamos Te voy a enseñar modales Hércules Vale, atrás, atrás Cuidado Mierda, mierda, mierda Quita, quita Sora Hostia En este caso Si... Bueno, podéis utilizar El límite de trío Vaya golpes Y nada El límite de trío Vendría bien, ¿no? Porque en ese tiempo Que le pegamos Estamos invencibles Todo el rato A ver Que flojo, Hércules A mí estoy dios En más rápidos Venga, está muerto Vamos, vamos Vale, parece mentira Que los jefes finales No sé No solamente en esta copa Sino en otras también Que hemos tenido Han sido bastante más fáciles, ¿no? Que otros combates De la misma copa Pero bueno Ya veis Con que os mantengáis alejado Cuando ejecute el golpe ese Pues suficiente Muy bien Combate Bueno, combate Copa ganada Chicos Una más Nos queda la última La copa Eso sí, ya está disponible Que sí Va a ser que sí La dificilísima Y la epiquísima copa Copa para dos Jadíades Bueno, ya veis Ya solamente compré El nivel de torneo Pues Nos dice aquí Tenemos que aquí Que aplicar Algo para Bueno, pues poder participar Poder ganar y demás Vale, son 50 rondas Si no me equivoco Es, bueno Una dificultad altísima Vale, así que Aquí ya si os recomiendo Que tengáis este nivel Chicos El nivel de 29 Vale Nosotros vamos a participar En el siguiente capítulo Vamos a guardar Y en el siguiente capítulo Pues, bueno Veremos a ver, ¿no? Porque esta copa Tiene combates Que son fáciles Y otros combates Que son un puto infierno Un verdadero infierno Pero bueno Supongo yo que No sé Con este nivel ahora Pues se podrá ganar Con paciencia Y sudor Pero bueno Hasta aquí el episodio de hoy Chicos Espero que os haya gustado Un saludo para todos Gracias Como siempre A los que me seguís Chicos y chicas Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!